Muy buenos días señores habitantes del área metropolitana, volvemos nuevamente a nuestra cátedra de educación para la democracia. Recordemos que en el día de ayer se dejó una pregunta acerca de por qué existen bienes públicos meritorios, es decir, por qué los bienes públicos se dividen en bienes públicos puros y bienes públicos meritorios, cuál es la importancia de esos bienes públicos meritorios. Ustedes nos enviaron y agradecemos a los a los que participaron, a los que están viendo nuestro programa y enviaron sus apreciaciones, enviaron sus preguntas acerca de lo que se estuvo de la cátedra ayer sobre los bienes públicos y el voto. Agradecemos mucho y le hemos dado respuesta, recuerden que ustedes escribieron a la dirección que aparece en pantalla y en esta dirección pueden también escribirnos el día de hoy si tiene alguna duda sobre lo que hoy vamos a hablar, ¿de acuerdo? Lo importante señores ciudadanos es que aprendamos juntos, que usted tranquilamente pueda preguntarse para que podamos tener una mejor, más herramientas, ser más hábiles al momento de decidir qué elijo y qué no debo elegir, ¿de acuerdo? Al momento de ejercer ese derecho de la democracia. Bueno, pasemos entonces a recapitular lo que hasta ayer se había argumentado como bien público. Dijimos el día de ayer y tratamos de hacer una explicación amplia que se concebíamos o se concibe el bien público como un bien que llega de igual manera para el disfrute de todos los ciudadanos. Un bien que no está excluyendo por ingresos o que no está excluyendo en la calidad del producto, porque vimos que hay productos que excluyen en su calidad, que unos pueden tener mejor acceso que otros. Entonces el bien público dijimos que era un bien que le llegaba a todo el mundo de igual manera para su disfrute. Esa era una condición del bien público. Vamos nuevamente ahora más adelante con otros ejemplos a volver a reforzar más el concepto. De acuerdo a Joseph Stiglitz, que fuera premio Nobel de economía, Stiglitz afirma de que los bienes públicos son aquellos cuyos costos marginales son estrictamente cero. Eso es lo que nos está diciendo Joseph Stiglitz. Más sin embargo, hay otras opiniones como las del europeo Richard Musgrave y Rafael Uribe Uribe, ascendista antioqueño, quienes definen de que los bienes públicos tienen al menos tres condiciones. Estos bienes públicos puros tienen al menos tres condiciones. La primera condición nos dice Musgrave, Richard Musgrave y Rafael Uribe. Son bienes que son no rivales. Su consumo es no rival. Si ese bien público, su consumo es no rival, eso lo diferencia del bien, del consumo de bienes privados. Cuando usted dice mi chaqueta, cuando usted dice mi libro, cuando usted dice mi computador, usted está diciendo estos bienes son míos y no son de toda la comunidad. No son de todos los habitantes de Colombia. No son de todos los habitantes del barrio. Son solo y exclusivamente suyos. Entonces, el bien privado es rival en el consumo. El bien público no es rival en el consumo. Esa es una primera gran característica que nos hacen claridad estos ascendistas. Otra de las condiciones, como aparece en la diapositiva, los costos de ofrecer el servicio a un consumidor es casi cero. Entonces, ahí ya comulgamos con Joseph Stiglitz. Es casi cero, aunque Stiglitz dice estrictamente cero. Si estrictamente cero es porque es totalmente gratis. En cambio, es casi cero. Es decir, cercano a cero. Próximo a cero. En esta condición, nosotros podemos pensar en un bien como el hecho de la cobertura de la señal de televisión. En la cobertura de la señal de televisión, mire que el hecho de que las personas estén viendo el mismo programa, la misma telenovela, la misma transmisión de fútbol, la misma locución del presidente. Aunque todos estemos viendo la misma transmisión, los 47 millones de colombianos. El hecho de que un usuario más, dentro de la geografía colombiana, encienda un televisor adicional, no significa que su imagen o que por él prender la televisión dañó la cobertura de los demás. No. También él recibió la cobertura. Entonces, cuando estamos diciendo que casi cero, está pensado en el sentido de que la señal está llegando a todos. De que todos pueden disfrutarla. Obviamente, que si yo quiero una cobertura más amplia, yo necesito, como gobierno, tener mejores antenas o mejorar la tecnología para la transmisión de banda ancha o satelital o en fin. ¿De acuerdo? Es en ese sentido. Pero una vez que se pone al servicio de la comunidad, su servicio o que el hecho de que otra persona lo use más, lo use adicionalmente, es casi cero. Es casi cero. ¿Cuántas veces en nuestro municipio, en la parte pública, por decir algo, en un parque, se presenta una actividad pública que atrae a la gente? Por decir algo, ¿qué tal que Juanes cante en el Parque Bolívar? ¿Se imaginan ustedes? El Parque Bolívar es amplio, grande, pero una figura, un cantante como Juanes, el solo hecho de que diga que va a cantar en el centro de Medellín, en el Parque Bolívar, la cantidad de personas que inclusive desde un día antes asistirían serían millones. Pero el problema es que el Parque Bolívar no tiene toda esa capacidad. No tiene toda esa capacidad. Entonces, obviamente, al estar tan lleno, hay que brindar seguridad para que la gente no sufra, por ejemplo, ante una estampida, no existan enfermos o personas que estén necesitando atención médica, gente de APH, de atención hospitalaria, para que vayan y atiendan y estén atendiendo a la cantidad de personas que están allí reunidas. Entonces, por eso decimos casi cero. El usuario no pagó nada, más sin embargo, la prestación del servicio, del bien, la oferta de ese bien público, sí tiene. Y es público porque se abrió para todo el mundo y nadie tenía que pagar. Pero no todos podían lograr ingresar. Entonces, hasta donde se pudo, hasta donde permitió el sistema de acordonamiento, las personas pudieron bien escuchar este concierto. Allí está, entonces, esa condición de ese bien público puro. La otra es que nos van a decir, nos van a decir los autores, de que son no excluyentes. Si son no excluyentes, es decir, no tienen precio. Mire que la rivalidad está en el consumo y la exclusión está en el precio. Entonces, cuando estamos diciendo que ese bien público no es excluyente, estaríamos diciendo que ese bien nadie tiene que pagarlo, que es un bien gratuito, que es un bien libre. Esa es la condición. Entonces, miren, que para esto de ascendista está que no sea rival, que el coste de prestar el servicio a un usuario más es casi cero y a su vez que no sea excluyente. Principalmente lo piensa en el precio. También puede haber otra exclusión. Exclusión que se busque es que cada vez llegue a más personas. Es decir, que no excluya por sexo, que no excluya, o por género más bien, discúlpeme, que no exista una por género, que no se excluya, o que no se excluya por color de piel, o por creencias ideológicas, sino que sea abierta a todo el mundo. Eso es lo que ofrecen los bienes públicos puros. Si estamos hablando de ese tipo de bienes, entonces tenemos uno de los bienes públicos puros por excelencia sería la seguridad nacional, el ejército, la policía, la fuerza aérea, la armada nacional. ¿Qué hacen ellos? Brindarle seguridad a todos los colombianos. Piense usted, por ejemplo, que al salir usted de su casa puede llegar a ser víctima de un robo y que viene una patrulla de motorizados. Cuando la patrulla se percata, rápidamente va a defenderlo. ¿Cierto? Va a evitar que a usted le robe. Los policías ponen su vida, colocan su conocimiento, el poder que tienen para detener o para juzgar, no, juzgar no, para impedir de que ellos se den, porque ellos están investidos como fuerza pública. el policía no le dice a usted si me da la mitad lo defiendo o lo protejo, en ningún momento. Sería lastimoso llegar a un momento de eso. No, la policía defiende a cualquier ciudadano independientemente. si lo que se le iba a perder, lo que se le iba a gustar, tenía mucho o poco valor. Entonces, la fuerza pública decimos que es un bien público puro. Otro bien público puro decimos la señal de televisión, que tanto las antenas como los cables para la transmisión de datos son públicos. Por lo tanto, usted recibe señal y toda programadora que use esta señal le lleva a cobertura de televisión pública. ¿Cierto? Eso vemos cuando algunos operadores privados, algunas cadenas privadas, en Colombia son transmitidas por señal pública y le llega a su televisión así usted no esté pagando suscripción con una empresa privada. Cuando usted quiere ver un programa por ejemplo como HBO o como los de Discovery, para usted poderlos ver tiene que estar pagando una suscripción a un canal privado. Entonces, así usted tiene un abanico de como alrededor de 100 o quizás más cadenas a su disposición. Pero cuando usted no paga un canal privado, usted sí puede ver el canal público. que tiene menos canales tiene 5 o 6 canales que le sirven y que usted puede disfrutar. Es decir, que usted puede disfrutar de la televisión y de las maravillas que ofrece la televisión nacional. Eso es allí, ese es un bien público puro. Otro bien público puro decimos por excelencia, las vías. las vías primarias, las vías terciarias, las vías secundarias. Las vías facilitan la movilidad de las personas, el transporte de mercancías. Esas vías son hechas para facilitar el comercio, para facilitar el desplazamiento de las personas, la seguridad de las personas. Y usted no tiene que pagar por pasar de una vía a otra. Alguien puede decir entonces el peaje. El peaje está pensado para el sostenimiento de esa vía, pero usted no está comprando la vía. Y observe que no todo el mundo paga peaje. Hay personas que son excluidas del peaje si usted pasa a pie. Puede pasar sin problema, no tiene que pagar peaje. Si pasa en bicicleta, tampoco. Si pasa en patines, tampoco. Si pasa en motocicleta, tampoco. Solo para vehículos de dos, tres, cuatro, cinco o más ejes que afectan más por el peso de los vehículos, afectan más el estado de las vías. Entonces, como una especie de compensación, pero lo que usted está colocando no es el valor de la vía, sino que está contribuyendo al sostenimiento de la vía. La vía costó una millonada, ¿cierto? abrir la vía, tumbar la montaña, hacer el túnel, hacerla que circule y que facilite las mercancías. Entonces, eso costó una millonada. Usted no está pagando ese costo. Lo que están pagando es el que se pueda mantener la vía, el que se pueda seguir haciendo mantenimiento para mantenerla en buen estado, para preservar ese bien público carreteable para la comunidad y que pueda seguir el tráfico de mercancías y de personas circulando por este medio. Allí, entonces, las vías primarias, secundarias y terzarias, decimos que son bienes públicos puros. Pero bien, si bien los bienes públicos puros son necesarios para la sociedad, como los parques, Parque Bolívar, ¿cierto? Donde la gente puede estar, el Parque Berrío, si bien son necesarios estos lugares públicos o como el que actualmente se está haciendo, que son las del río aquí en Medellín, Parques del Río. Mire que es una obra pública que va a servir mucho para la movilidad de las personas, para el deporte, para la salud, para montar en bicicleta, para el esparcimiento, para el ocio y donde las personas no van a pagar absolutamente nada. Son lugares pensados para la movilidad de las gentes, de las personas, para el embellecimiento inclusive de nuestra ciudad, de nuestra área metropolitana. Entonces, ahí aparece esos bienes públicos puros. pero cuando un bien público no cumple las tres condiciones que vimos ahora, rival, excluyente y costo diferente de cero, cuando no cumple, perdón, costo igual a cero o costo aproximadamente cero, cuando el costo ya es más alto, cuando es rival el consumo o cuando es excluyente, decimos que ese bien público puede ser un bien meritorio. Existen, pues, en la economía bienes meritorios, públicos meritorios. Los bienes públicos meritorios son bienes que nacen desde la misma política pública, son bienes que la comunidad necesita y demanda como por ejemplo, como por ejemplo, son bienes públicos meritorios aquellos bienes como la salud, la recreación, la vivienda, la educación, son bienes públicos meritorios, pero yo quiero que usted me entienda bien, señor ciudadano. Nosotros queremos, como dijimos en la clase del día de ayer, en la clase pasada o en la charla que tuvimos sobre el concepto para la democracia, cuando hablábamos de la educación o cuando hablábamos de la salud, la salud, nosotros tenemos que la salud y la educación hay pública y privada, hay pública y privada. Dentro de esa educación pública y privada, nosotros quisiéramos que la educación fuera totalmente pública, que tuviera la misma cobertura para todos los colombianos, la misma calidad para todos los colombianos, que todos los colombianos tuviesen pupitre, profesores, aulas, pero sabemos que no es cierto, que en la educación hay escasez de aulas, hay escasez de profesores, entonces no tenemos ese tipo de educación, tenemos entonces una educación que puede ser un bien público puro, meritorio, entonces si usted quiere entrar por ejemplo a una universidad pública, usted debe presentar examen de admisión y si usted pasa examen de admisión obtiene el puesto, pero si usted no lo pasa, usted se queda sin puesto, si se da cuenta que ahí hubo rivalidad en el consumo, si se da cuenta que pueden decir no, es que solamente se abren para 30 cupos, para que usted estudie medicina, 30 cupos, si, los 30 mejores y cuántos se presentaron, se presentaron 10 millones de personas, 10 millones, digamos un millón de personas, no vamos tan lejos, se presentaron un millón para estudiar medicina y apenas ahí puesto para para este poquito para para 30, es decir 970 se quedan por fuera, entonces allí hay también exclusión y hay rivalidad, fuera de ello cuando usted entra a una universidad pública usted paga un precio, así sea mínimo pero paga, de pronto no paga lo que vale una universidad privada pero está cancelando entonces hay precio entonces mire que por qué se hacen o por qué existen los bienes meritorios existen con el fin con la finalidad de mejorar las condiciones las condiciones del mercado las condiciones sociales las condiciones ciudadanas porque si la gente puede ingresar a la educación pública perdón a la educación solo si tiene dinero entonces cada vez en nuestro país en nuestra ciudad los pobres serían más pobres y los ricos podrían ser más ricos cada vez sería más la brecha entre ricos y pobres entonces para cerrar o para corregir los desequilibrios del mercado la libertad del mercado que se rige a través del mecanismo de los precios aparecen los bienes públicos meritorios bienes públicos meritorios que son financiados con subsidios con ayudas estatales con impuestos entonces la educación es un bien público meritorio el cual el gobierno busca estimular bien a través de colegios bien a través de universidades bien ofreciendo becas bien a través de ruta m cierto de generar como otras nuevas alternativas para que las personas más pobres puedan acceder a la educación ahora que estamos aspirando a que la educación pueda llegar a ser un bien público puro y como puede ser un bien público puro cuando usamos por ejemplo la virtualidad que llegue a todo el mundo y que todos podamos ver diferentes clases de diferentes ciudades de diferentes profesores y mejorar nuestras condiciones de vida dejemos aquí y volvemos el día de mañana para que continuemos con nuestra charla mil gracias para que continuemos con nuestra charla y nos vemos en la charla en la charla que nos vemos en la charla que nos vemos Gracias por ver el video.